La doctora Citlalia Aguilar Sánchez nos recomienda una interesante lectura semanal. Hola, yo soy Citlalia Aguilar Sánchez y hoy les voy a recomendar un libro de ensayo maravilloso, que en lo particular creo que es de lo mejor que he leído en este año, en 2021. Yo valoro mucho cuando alguien me recomienda libros, así como yo los puedo recomendar. También valoro mucho cuando alguien me dice que un libro es interesante o que le ha movido mucho o que le ha gustado. Creo que ese tipo de conversaciones son extremadamente valiosas, porque afortunadamente pues siempre es muy extraordinario encontrarse con gente que lea y que sienta esa pasión por seguir leyendo y por invitar a los demás por hacerlo. Y este libro llegó a mí justamente por la recomendación de un amigo que me habló de este extraño texto que no sabía si era una especie de biografía, estudio, novela... Él no sabía como en qué nivel categorizarlo, por así decirlo. Y en ese momento pensé, seguro es un ensayo literario, solo que pues tenía que comprobarlo, ¿no? Y me quedé con la duda un poco sobre ese libro. Yo tenía esa curiosidad porque lo vi, porque vi esa pasión en mi amigo al recomendarlo, ¿no? Finalmente llegué a él. Les estoy hablando de la ridícula idea de No volver a verte de Rosa Montero. Es un ensayo literario maravilloso en el que la autora nos habla de los diarios de Marie Curie posterior a la muerte de Pierre Curie y ese proceso de duelo que esta científica vivió al morirse, pues, lo que consideraba el amor de su vida, ¿no? Son diarios sumamente dolorosos, íntimos, como todos los diarios, y en los que vemos no nada más a una persona sumamente lúcida y que conocemos todos los que hemos llevado clases de química y física en nuestras vidas, sino que encontramos a la persona, ¿no? A la mujer, a la sensibilidad, al ser humano que hay tras esas letras, tras esos triunfos, tras los premios Nobel, ¿no? Y además, a la par, encontramos a la propia autora del libro, Rosa Montero, en la que ella confiesa, pues, que comprende a Marie Curie porque está pasando por algo similar. Es decir, este libro lo escribe Rosa Montero en memoria a su esposo que fallece de cáncer. Entonces, ella encuentra estas coincidencias entre ambos duelos, ¿no? Entre lo que es y significa perder a una persona a la que se ama mucho, a la que se admira, alguien que nos acompaña. Entonces, este libro sí habla de Marie Curie, de sus logros, de sus triunfos, de sus descubrimientos, de su vida, pero también habla del duelo, ¿no? Del duelo tanto de Curie como de Montero. Y en ese sentido, pues, es mucho, muy cercano a nosotros porque todos hemos perdido algo en la vida. Todos hemos pasado alguna vez por ese proceso. Todos nos hemos sentido solos, destrozados. Todos hemos sufrido. Todos hemos tenido esa sensación de que nunca más volveremos a estar bien o que estamos como rotos y desechos por dentro. Y también todos nos hemos recuperado afortunadamente, ¿no? Todos sabemos lo difícil que es llegar a eso. Y este libro justamente es una reflexión intensa y muy bonita sobre estos procesos y estas situaciones humanas, ¿no? Obviamente, pues, el hilo conductor es esta científica, Marie Curie, pero básicamente es esta pequeña y a la vez grande herida que suele sucedernos o que nos sucederá a algunos en algún punto de nuestras vidas. Yo soy Citlade Aguilar Sánchez y nos vemos en la próxima recomendación.